Espacio Sofía, historias inspiradoras, palabras que transforman, un lugar para integrar la espiritualidad en tu día. Espacio Sofía en citas de radio, una cita para desplegar el alma. Muy bien, y en el Espacio Sofía de esta semana tenemos el gusto de estar en comunicación con Analia Crivello. Analia es una joven que tiene una historia para contar y de su experiencia ha fundado una organización llamada Ultrella, justamente ayudando desde nuestra experiencia. Bienvenida, Analia, a citas de radio. Mi nombre es Elisa Peirano. ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, Analia, muchas gracias por atendernos y por estar disponible para esta nota. Queríamos que le cuentes a la audiencia qué es lo que te sucedió en octubre del 2003. Salí a trabajar y un auto me atropelló y, bueno, muchos años de recuperación. Y, bueno, hace 16 años, pero, pero, sí, después pude, sí, como volver a empezar y con, sí, con, sí, con, al, sí, con, al, sí, Con, 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 sí, con No sabía que era resiliencia, pero todo lo que significa como que yo lo tengo y no, pues sí, estoy nerviosa, perdóname. No te preocupes. Sí, y sí, no lo tenían, pero sí, muchas personas dicen que lo tengo, entonces por ahí lo tengo. Qué lindo cuando escribiste en la revista Sofía que no sabías que tenías esa fuerza interior, ¿no? Sí. Y yo creo que ese testimonio tuyo, Analia, le da esperanza a otra gente que quizás también le pasa algo tan grave como lo que te pasó a vos, que hay una esperanza para volver a vivir. Sí, es cierto. Sí, antes estaba muy, muy enojada, pero yo personalmente hice un clic un día. Y sí, como que muchas cosas no podía más, pero otras cosas puedo y como que me enfoco a eso. Y está bueno para mí, está bueno para la demás gente que específicamente tiene el problema que nosotros nos dedicamos, que hay un después de todo lo que pasó, y eso. Y si tuvieras que determinar cuál fue el aprendizaje más importante que tuviste. El aprendizaje que yo personalmente tuve es que antes estaba a mil con todo y me di cuenta, porque no me quedaba otra que si a mil no podía, no podía estar como que todo tenía un proceso y la tenía que pasar a ese proceso para seguir mejorándome. Y eso, como que me calmé mucho. Analia, las consecuencias de tu accidente no solamente fueron físicas, sino también intelectuales. Sí. Vos estabas a punto de recibirte como periodista. Después de poder recuperarte, ¿pudiste terminar tu carrera? Sí, me quedaban un final de una materia y la tesis. Y este año me recibí la tesina y yo soy periodista ahora. Con mucho esfuerzo, con muchos amigos que tuvieron para, por ejemplo, resumir algunas cosas. Como era un combo de todo. Yo quería y los amigos ayudaron. Y si tuvieras que dar algún consejo a alguien que tiene algún ser querido que está en una situación de coma o está muy mal, ¿qué le dirías? Sí, yo lo que sí diría es que podés estar muy, muy, sí, con mucha bronca y eso. Pero si despejas la bronca y decís que hay otra forma de vivir y que podés salir de la bronca y andar. Sí, obviamente, sí, con uno cuando está muy mal no se da cuenta de eso. Pero sí, sí, me pienso eso. ¿Y qué cosas te ayudaron a salir de esa bronca con los contagios que tenías? Mi familia, mis amigos, porque si no es muy difícil salir de todo esto. Y nada, con mucho, no es que un día para otro sí estuve re bien. Es como un proceso muy largo y con mucha bronca que después pasa a ser resiliente. Pero yo no sabía que era resiliente. Pero sí, por ahí lo tengo. Qué bárbaro. Analia, bueno, y contanos cómo trabajan en Ultralla. Ultralla hace 10 años que estamos. Es una asociación civil sin fines de lucro con daño cerebral adquirido y es a todo pulmón porque no recibimos, sí, no sé, no recibimos todo pulmón. Y sí es para visibilizar algo que como que no está a la vista. Hacemos charlas a los, perdón, los segundo y cuarto lunes del mes en lunes. Es totalmente gratuito lo que hacemos. Entonces, por eso es muy, muy, ay, no me sale el, el, muy a pulmón. Ajá. Y es un espacio para comentar, para hablar, no es terapéutico. Ajá. Y hay dos, 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 dos cuartos separados. Uno para familiares y amigos y otro para la gente que pasó como yo eso. Ajá. Ajá. Y además hacemos varias acciones. En estos años hicimos y estamos haciendo una campaña que se llama como yo elijo usar casco. Y lo hacemos, por ejemplo, cuando si es el tributo a espineta, fuimos a la feria del libro. Y si todo lo que quieran saber qué es su estrella y qué discapacidad tiene. Y eso nos vamos para allá, para donde quieran. Qué buena actitud de servicio. Vamos a pasar la página para que la gente que se quiera meter. Es grupoultreya.com.ar Sí. Un mail que pueden escribir para cualquier pregunta es info arroba grupoultreya.com.ar. Ajá. 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 Genial. Buenísimo. Bueno, Analia, ¿querés agregar algo más? ¿Querés dar algún mensaje a justamente quienes fueron tus amigos y tu familia que te lo van a salir adelante? Aprovechar este momento. Sí. Sí. Eh... Siempre les voy a agradecer lo que hicieron de toda la vida de siempre. Y... Y... Y que... Sí. Cuando quieran, yo voy a estar. Y las que tienen un tema como el mío o siminal, eh... Sí. Sí. Cuando empezás con esto, tenés mucha bronca. Eh... Pero hay un después cuando el... La... Sí, cuando el enojo y eso un poquito se va, es otra cosa, que podés hacer muchas cosas, muchas cosas que podías hacer y muchas cosas que puedes hacer y que no sabías que podías hacer. Y eso es como que no se acaba la vida por, por ejemplo, yo, un accidente grave, que podés hacer muchas cosas después. Me encantó tu mensaje. Bueno, Analia, muchísimas gracias por estos minutos con nosotras en citas de radio. Sí, muchas gracias por invitar y por exponer mi experiencia. Un beso enorme, muchas gracias. Gracias, un saludo, gracias. Bueno, y así pasaba por el Espacio Sofía Analia Crivello, un ejemplo de resiliencia, quien después de haber sufriado un accidente a los 23 años, fundó Ultreya, una organización que ayuda desde la experiencia a gente que tiene que volver a empezar. Bueno, y la música de fondo de piano que estamos escuchando en este espacio, en el Espacio Sofía, es de Violeta Reinal. Las invitamos a seguirla en Instagram a esta compositora, que tiene tan linda música, es Bio Violet, Bio con B larga, Violet con B corta, en Instagram, para que la conozcan y sepan qué linda que es esta pianista tan especial. ¿Te gustó esta conversación? Te esperamos todos los días en sofiaonline.com.ar